Música Los gobiernos federal y del estado realizaron con éxito el programa Un Día por el Empleo a través de la Secretaría del Trabajo en la región del Soconosco en donde 20 empresas ofertaron alrededor de 200 vacantes. El delegado federal de la Secretaría de Trabajo en Chiapas, Yamil, reconoció que gracias a las acciones implementadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero la tasa de desempleo ha disminuido a nivel nacional con 2.5%. Por ello indicó esta feria de empleo es una serie de esfuerzos, acciones conjuntas entre el gobierno federal y estatal con la única finalidad de que quien solicita empleo tenga un solo lugar para buscar su trabajo y con ello relacionarlos con las empresas que tienen vacante. Asimismo, Melgar Bravo afirmó que el mandatario estatal trabaja intensamente en la promoción de Chiapas para que las empresas nacionales y transnacionales inviertan en la entidad, lo cual genera empleos. Música